Y esta es mi canción que le canto con todo cariño para mi distrito de Cochabamba Y que lo escuchen desde el verdor constante del rejo y la coyuna Hasta los ricos maizales de montaña y mamarribamba Cochabambina bonita, déjame que te enamores Cochabambina bonita, déjame que te enamores Y estar siempre a tu lado y la muerte nos separe Y estar siempre a tu lado y la muerte nos separe No seas tan pretenciosa, no me dejes que me vaya No seas tan pretenciosa, no me dejes que me vaya Contigo quiero casarme y vivir siempre a tu lado Contigo quiero casarme y vivir siempre a tu lado Tu familia me conoce, que soy un muy buen galante Tu familia me conoce, que soy un muy buen galante Y poquito jaranero, guitarrista y buen cantante Y poquito jaranero, tecladista y buen cantante Nos iremos a Yanduma, el franco y palo solo Nos iremos a Yanduma, el franco y palo solo Y si quieres nos casamos en la capilla de Sogos Y en febrero nos iremos a bailar en Chavilpampa Y en febrero nos iremos a bailar en Chavilpampa Pasando por Tayapampa, llevaremos agua ardiente Pasando por Tayapampa, llevaremos agua ardiente También estará presente, Guayrabambi Chiple Bajo También estará presente, Guayrabambi Chiple Bajo Las garantías darán, las rondas de Xexepampa Las garantías darán, las rondas de Xexepampa Tomaremos muy juntitos, en un cañito de carrizo Tomaremos muy juntitos, en un cañito de carrizo Brindaremos por Tayal, Patarume Huerta Ser Aliso Brindaremos por Tayal, Patarume Huerta Ser Aliso Y por mi tierra natal, Cochabamba les aviso Y por mi tierra natal, Cochabamba les aviso Y a mis amigos les diré, que eres mi querida esposa Y así se acaba la cosa Y en Santa Isolina viviremos ¿Y qué te dice Manolito Gás? Yo tenía dos amores, de Atumpampa y Segue señores Y en las lagunas de La Palma, las dos me sacaron el alma Y adentro con la segunda ¿Y para qué quieres más? Y esta es mi canción Que le canto con todo cariño para mi distrito de Cochabamba Y que lo escuchen desde el verdor constante del Rejo y la Coyuna Hasta los ricos maizales de Montán y Mamarribamba Nos iremos a Yanduma, el Franco y Palo Solo Nos iremos a Yanduma, el Franco y Palo Solo Y si quieres nos casamos en la Capilla de Sogos Y si quieres nos casamos en la Capilla de Sogos Y en febrero nos iremos a bailar en Chavilpampa Y en febrero nos iremos a bailar en Chavilpampa Pasando por Tallapampa, llevaremos el guardiente Pasando por Tallapampa, llevaremos agua ardiente También estará presente Guayrabambi Chiple Bajo También estará presente Guayrabambi Chiple Bajo Las garantías darán las rondas de Sexepampa Las garantías darán las rondas de Sexepampa Tomaremos muy juntitos en un cañito de Carrizo Tomaremos muy juntitos en un cañito de Carrizo Brindaremos por Tallal, Patarume, Huertas, el Aliso Brindaremos por Tallal, Patarume, Huertas, el Aliso Y por mi tierra natal, Cochabamba les aviso Y por mi tierra natal, Cochabamba les aviso Y a mis amigos les diré que eres mi querida esposa Y así se acaba la cosa Y en Santa Isolina viviremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!